Después de haberme dado todo tu amor Después de haberme enseñado a vivir Ahora te vas, ahora te vas Dejándome en la más triste soledad Te dejas con un gran vacío Por dentro estoy sintiendo frío tu corazón El corazón Y un temor de volverme a enamorar Ahora tendré que luchar con mi gran problema Porque amarte fue tan fácil y ahí empezó mi dilema Quisiera pedirte por última vez El recuerdo de este inmenso querer Una palabra tuya que me muestre el camino que tengo que andar Para olvidarte Para olvidarte Fue tan fácil amarte Yo tendré que olvidarte Te dejas con un gran vacío Por dentro estoy sintiendo frío El corazón Y un temor de volverme a enamorar Y un temor de volverme a enamorar Ahora tendré que luchar con mi gran problema Y un temor de volverme a enamorar Y un temor de volverme a enamorar Y un temor de volverme a enamorar Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Fue tan fácil amarte Yo tendré que olvidarte Yo tendré que olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Gracias Jakarta